Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Caricíate Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Caricíate Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Y que vivan las mamacitas, para que gocen nuestras mamacitas Del Ecuador y del mundo entero Jesús El cielo se viste de estrellas, de aurora, de luna y de sol La tierra ostenta de bellas, virtudes y un alma de Dios Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Caricíate Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Caricíate Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Caricíate Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Caricíate Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor El cielo se viste de estrellas, de aurora, de luna y de sol La tierra ostenta de bellas, virtudes y un alma de Dios Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Caricíate Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Caricíate Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Gracias por ver el video Gracias por ver el video